Hola que tal amigos, les presentamos el grupo Certeza Musical desde Sohuala Huejucho Hidalgo Con ustedes, Certeza Musical Con este tema nos seguimos a un grupo Certeza Musical El Salvador ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, 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 vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos!